Aunque Mauricio Funes niega que se hayan concedido privilegios especiales a los pandilleros terroristas durante su gestión, sí reconoce que al inicio de la tregua brindó apoyo logístico para el traslado de cabecillas de la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca a otros reclusorios del país con sistemas más flexibles. El traslado fue autorizado por el Consejo Criminológico. No lo podía autorizar ni el general Munguía Páez ni mucho menos yo, porque no tenemos competencia para eso. Ahora, ya la coordinación logística de ese traslado, por supuesto que ahí ya se da bajo las órdenes y bajo la supervisión del general Munguía Páez, que en ese entonces estaba como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Para Funes, los testimonios de pandilleros criteriados por la Fiscalía que revelaron las supuestas dádivas aprobadas por el gobierno carecen de fundamento. En mi opinión no se cometieron ningún tipo de ilícito penal, en ningún momento hubo una negociación de privilegios o de beneficios para los líderes de pandillas. Se desligó de las peticiones que los líderes pandilleríles hicieron en el marco de la visita del entonces secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Él solicitó autorización para reunirse con las pandillas en un esfuerzo de verificación de que el proceso se estuviera llevando a cabo tal como se le había informado. ¿Y qué fue lo que discutió? ¿Qué fue lo que le pidieron? No lo sé. Pero a mí nunca me llegó ningún pliego de peticiones. También dijo desconocer la posible utilización de los fondos del programa de apoyo temporal al ingreso PATI para financiar grupos delincuenciales. Yo no tengo conocimiento que se haya beneficiado a pandilleros. Ahora, en el proceso de selección, como lo aclaró en su momento la presidenta del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, el FISDL, que fue quien manejó esos recursos, cuando se hacía la selección no había manera de saber si quienes eran seleccionados como jóvenes tenían vínculos o no tenían vínculos con las pandillas. En medio de estas declaraciones y pese a las críticas de distintos sectores, justifica que la tregua trajo beneficios a la población en general. Mi opinión, el solo hecho de que se hayan bajado los homicidios, aunque se tratara de homicidios entre pandilleros al principio, pero que después se fue ampliando a otros grupos poblacionales, a mí me parece que eso es algo a considerar. Para mí me parece que eso sí significó beneficios. Los únicos beneficios que se lograron son esos, reducción de homicidios y número de extorsiones. Pese a que minutos antes le había dicho a los periodistas que para abordar el tema de su declaración patrimonial debían tomar una boleta y esperar su turno. Todo indica que cambió de parecer y Funes finalmente algo respondió. Y hubo una buena cantidad de magistrados, lo suficiente como para tomar una decisión, que consideraron que el informe estaba incompleto. Porque, y eso es lo que me notificaron hoy, en mi declaración patrimonial de salida, al compararla con la de entrada, ahí hay unos gastos que dentro de la declaración patrimonial no aparecen justificados su origen. La Corte Suprema de Justicia ha dado tres días para que Funes demuestre el origen de 728 mil dólares que, según la sección de Providad, ingresaron a su patrimonio familiar. El exmandatario insiste en que no hay acusación y menos condena. Para El Noticiero, Ángela Escobar.